Siempre salvan peligro hay, pero ellos llegan siempre, sin importar lo que hay, si peligro hay, vamos a llamar a los héroes sin temor. Chichichepicho, rescatadores, chichichepicho, los mejores, cuando intervienen ya no hay que temer, los malos tienen que correr, chichichepicho, rescatadores, chichichepicho, los mejores, cuando intervienen ya no hay que buscar, todo lo vienen a aclarar. Chichichepicho, rescatadores, chichichepicho, los mejores, chichichepicho.